NAVO NO REATAN De buena asume OOOHHHHH OOOOOOOH MUE FUNTA Uu la foto de una mas larga de la historia Yo le iba a decir que la chimba anima con Jordan y le llegué Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta MISTER STEVEN CONFUNDE LA ANIMACIÓN POR UN EMOTE ELECASTICA PUEDEN TODO UN MOTUITOS ELECASTICA PUEDEN TODO UN MOTUITOS ELECASTICA Manejo Uy velocidad máxima es que yo rayo en ese carro weon A ver esa puta boneta de mierda que me Ay yo gire por una SPAC Y yo tenia weon No que carro tan feo Me gusta mas el moradito mas clare Gracias a dios por la glo Gracias a dios por la glo Ay que pasa Esperamos que no nos destruiremos Listo melo 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 Ya se te Nooo Yo pensaba que este moto era mejor 5 minutos después Es animación Como asi que animación no entiendo Como que animación Aquí va a traer la animación de entrada Aaaaah Ya 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 entiendo Aaaaah Aaaaah Ya mira 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 Invitame Invitame os Invitame os Invitame os Esto invito Ay conorrea No pues este carro esta muy grande weon Aaaaah 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 Invitame evitame 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 No lari que huevo Aaaaah Algunos centímetros mas tarde Esto es de ETA Por que no me han dado eso Madre mira mira Se apena de iniciar listo se estaba gritando Estaban listo Estaban listo Estaban listo Que va a escuchar tambien con el motor reviento Creo que se va a entrar ese sentido el hoy Creo que se va a entrar ese sentido el hoy Aaaaah Aaaaah Al piso Nooo Para alla Me dio bicho en la cinta Buena Ay que fue puta bicho Corre, corre, corre Detras Mori Ya tenemos uno detras Por las escaleras Fue puta Noo Buenisima El otro no viene Aaaaah Por que recargue Por que recargue Era otro Era otro Nooo No se ni que era era Y se le activo el bicho en la cara Fue la caia Fue la caia Fue la caia weon Si, 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 si Ay casi de las fego Asi ama Asi ama Asi ama Asi ama Correo pa alla Ay como a mierda parce Como sabia que Pongo un bicho Pongo un bicho Bien Ya parenme rápido manito Algunos centímetros mas tarde DÍA SON DOZ DOS SON DOZ Más traje en la dos AORITE 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 SABONO RATA De buena forma Ooooooooooo Ooooooooooooo Oooooooooooooo Jue Puta Uy! La foca bola mas larga de la historia,parse Yo le iba a decir que la chimba de Michael Jordan y le lle- ¡Jajajajajaja! ¡Ay no puede ser Beta Resolve! Beta resuelve, marica ¡Ay, me mató una tal fuca, weón! Beta anda, no resolvas ¡Ay, desegusté a mí mismo! Esta marica ha sido un chimbo ¡Vale, alemanito! ¡Vos podés podés! ¡Presta al otro! Dame las balas de la escopeta Ay, disparé con la que no era Parame rápido, el tío ha dicho ¡Siii! ¡Dare un tiro! ¡Ay, hay que rico él! ¡Qué buena! No me estreses para afe, no me estreses para afe ¡Maneje la tranquilidad! ¡Maneje la tranquilidad! ¿Un alcaldito que tirase de grado de cuanto arruin? ¡Vale, que yo me tiro la de acá! ¡Corre, Tena, corre! ¡Oh, parce! ¡Ay, no! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡Yo te cambio, te cambio! ¡Y te cambie, lo estoy! No aguante No tiene zona, sisa, sisa, sisa Active tabla, active tabla y presa por el hielo Active tabla, cielo Otro hielo arriba, chimbo No, la llego es una mierda Nari, me toca la cara del clip Activar tabla Nari, usted no comprende Mira, esos hijueputas tres ahí Mira, hay en verdad entre ellos No, el nario mató la zona No, ya no era muy duro, parce Me puse a disparar el hijueputa del agua y lo matas vos Vos sos un hijueputa, perro hijueputa Viste de ching, pantalones rajados, canelas y pulas ¿En serio, güey? En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Y ahora? ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Sáqueme un clip?! ¡¿Sáqueme un clip?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡Uy malo?! ¡Wonfer, se lo pegué muy cortico! Juanfer muy cortico, Juanfer muy cortico, saquenme un click Uy mano, se lo pegué muy cortico, Juanfer, ese fue el mejor, ese fue el mejor, no hay otro ya Suavamoooooo Juanfer, no hay otro más ¿Quién es ese Pokémon? ¿Por qué man? ¿Qué lo metiste? ¡Oh! Ay me atraparon Ay me maté Madre asco, parces Se piro, papá ¿Qué eres? Se vende acá, yo también Ah, el bicho de mierda Me maté con nada, potabilidad de mierda, pa Es que no ando Acá hay uno, tengo uno acá, manito Manito ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Voy a marcar con alt Acá tengo uno Mantente alerta Muertas por mierdas Qué fuertida de mierda, chabón Esta partida re rara, pa El Mr. Steven Ciego no existe El Mr. Steven Uy, manito Marrara decir Increíble, increíble Increíble, increíble Como a esta MP5, par Oye, si pillan el agitamento ahí Todo bien En el próximo capítulo Bien Ya va a ayuda, ya va a ayuda ¿Qué par están? Ya los pillaron Ah, pero es que me llegaron Ah, el bicho, par No, por qué Porque no me quisieron curar Nada, se me cambian Me da 100 emotes pure na Dios Idiota Idiota, parce Es un idiota Me están haciendo emotes, parce Tienes que matar a estos doble hijueputas Tienes que matar a estos doble hijueputas Buen bicho Buen bicho No, todos en el video, dale los gráficos, pa Entonces me llamo y voy Y pide que le haga esto Todo, todo Yo me pico otro Coco, Coco, Coco Y ya no me pido Mientras fumando el baile, la rompe Le doy un beso Y andamos con el pizza en la vida ¡Uh!